Vamos, carajo. ¿Qué tal tonón, ah? Y tus amigas ahí, tranquilas, ¿no? Oye, Flox, una quiere contigo, ¿ah? Me ha dicho, me lo dijo. ¿Qué, hermano? La de la derecha, me dijo. ¿Ariana? No, güey. De la piscina. De la piscina. Esa es la prima de Nicolás, la prima de Nicolás. ¿Y tu tumba? No sé. Uy, ni tu tumba, brother. Uy, no. Huele a van. Dóncelo, dóncelo. Diosito. No, pues tienes que escribir. Tienes que escribir. Es una loca, no se controla. Mi premio, mi premio. Me sigo en juicio. Pide que la folle en el patio de su casa. Estamos celebrando que gané el concurso, muchachos, ¿ah? Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Acto, acto, pide contacto. Acto, acto, acto. Pide contacto. Acto, acto, pide contacto. Gente, voy por los tragos. Ahorita traigo los tragos, ¿ah? Voy por los tragos. A ver, a ver, a ver. Pero no le metas nada. ¿Qué tal tonazos? Se está armando en la casa, muchachos, ¿ah? Hay que recibirlos bien, muchachos. Gente, me lanzo a la piscina. Gente, me lanzo, me lanzo a la piscina. Me lanzo a la piscina. Vamos, vamos, lánzate, lánzate. Avísale, para que me vean. Avísale que me vean. Mira, 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 se va a lanzar de la piscina, se va a lanzar de la piscina. Vamos, vamos, lánzate, lánzate. A la una. A las dos. A las tres. Uy, ha aparecido, muchachos. Aquí está el trago. Te presento a mi prima. Es que tú tienes pene, pues. Te presento a mi prima. Muchachos, aquí está el trago, ¿ah? Está el trago acá. Toma, 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 toma. Aquí está el trago, aquí está el trago. Aquí está el trago, venga, 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 venga. Este trago me parece raro. Chapa, 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 Chapa. Chapa, que ya amaneció, ya amaneció. Tu K.R., Chapa, tu K.R. Chaca, el for loco, tu chor loco. A ver, a ver, a ver. Todo el coletílico, Chapa. Ese verde es el Jager, ¿no? A ver. Sí, el Jager, Chapa, el Jager. Oye, ¿la música qué pasó? ¿Qué quieren, qué quieren? Kunumi, Kunumi, Kunumi. Kunumi, ponte Kunumi, ya, de la música de After. ¿Aló? ¿Adriana? Fue mi prima, Tamari, yo te he dicho que te calmes. Kunumi. Kunumi. Tu novio no llega hoy. Te dejo solita. Tengo lo que necesitas. Traigo unas ganas inmensas por ti. Yo le quité la ropa. Uy. Hoy está buenazo. Usted ya va a ver con frugos. No, estoy activo, estoy activo. Un shot más. Es pisado, es pisado. Pisado, vlogs. De ahí ponte el cervecero, el cervecero. Y ahí. Acá está mi otra prima. Sírvanse, sírvanse. Uy, que esta juerga ha ido desde la noche a la mañana, ¿no? Va a dos días. Va a dos días esta juerga. Adri. Ser. Tírate la de la piscina, ser. Desde el techo, tírate. Alza de la piscina. Podido. A ver. Vamos, ser, vamos, ser. Yo te atrapo, yo te atrapo, a ver. Encima mío, encima mío. Ahí va a ser, te va a lanzar. Vamos, ser. Lánchate. Vamos. Concha su madre. Ahí va la DJ, ahí va la DJ. Se llevó la música, se llevó la música. Ahí va, ahí te regreso, ahí te regreso. ¿Qué tal tonazo, ah? Tonazo, hermano. Y con la playita, uf. Se perdió. Uy, ahí está el cervecero. Yo, yo, con mi prima, miren. Vamos, vamos. Dos. Tres. Bueno. ¡Esa! Uy, prima se quedó arriba, tordita. Ahí no va a bailar, no va a bailar. Prima, uy. Diales, le toca a Dialis. Bien, lánzate, lánzate, lánzate. Dale, lánzate del segundo piso. Volví, volví. Lánzate, lánzate del segundo piso. A la piscina. Me lanzo. Como otro día en el tenis. ¡Soy una loca! Vamos. No, no, del otro lado, del otro lado. Dialis, del otro lado. Te traje una dama de compañía. Ahí viene. ¿Cómo? Hola, vi, Adri. Listo, chao. No hay que saltar de la piscina. Hay que saltar de la piscina. Hoy no se lanzó. Pero no se lanzó este pelotudo. Vente, te acompaño. Esa camina, ven. Llévame, llévame. Pero no te lleves la música. Estas drogas están pegando fuerte. Ya vamos dos días de fiesta. Sí, ya estamos dos días. No puedo más. Pero sí, sí puedo aguantar un día más. Vamos, vamos. Al agua. Vamos, dialis. Grita algo. Grita algo cuando saltes. Esto lo hago por todos. Por Ráscalan. Y porque Pigo de algún día volverá a mis brazos. Y si me tiro y caigo en el agua, será mío. ¡Adi! ¡Adi! A Camila, le toca a Camila, Camila. Que se le hace la piscina. ¿Qué? Desde el techo. Va, jalo, jalo, jalo. ¿Cómo? Sube, sube el segundo piso. En la piscina. Ay, ya. Tienen pollitos que me regalen. Ahí está. Tengo un papito. Galletitas. Papita, papita. Gracias, papita. Mi pico, mi pico. Mi pico. Pásame. Te lo pongo, te lo pongo. Dame. Toma. Este pico es de... Ah, no, siempre. Ponte faraón. Ponte un reto. Reggaetón old school, Adriana. Reggaetón old school. Quiero que digas algo. Reggaetón a mi primo. Si no, yo le cuento. No, tú sabes que yo soy suplón. ¿Qué hago, qué? Quiero que digas algo. Reggaetón a mi primo. Yo te espero. ¿Ok? Ok. Ya. Ponte el proyecto X, Adriana. Proyecto X. Sí, sí, sí. Ponte... Ponte una canción así. Ajá, ajá. No, esa no. Es el reggaetón chileno. La de proyecto X, la de proyecto... De esto. Mira, comerciales. Ah, paga tu premium. Pero paga tu premium de Rascutify. Camila, quítate la ropa. Es YouTube. Quítate la ropa, Camila. Quítate la ropa, quítate la ropa. Quítate la ropa, Camila. Ok, primo. Tienes que gritar algo, tienes que gritar algo. Grita algo, grita algo. Venga, rompí la pierna. Rompí la pierna. Me rompí la madre, pero no importa. Camila, Camila. Grita algo, grita algo. Tengo un polvito, un polvito para tu yata. Venga, vamos, soy yo. Tengo un polvito. Salten, salten. Burro, salten, salten. Eso me interesa. Inhala, inhala. Inhala, inhala, inhala. A ver, dame eso, dame eso. Dame un poco. Dame un poco. Dame un poco. Otro moquito, otro moquito, otro moquito. Espérense, espérense. Otro moquito, otro moquito. ¿Qué tal piensa? Dios mío, cuánta locura. Mucha locura, hermano. Necesito la música. ¿Dónde está la música? Se fue arriba, se fue arriba. Ahí viene, ahí viene la música. La música, la música. Pero tienen que gritar, gritan algo. Gritan algo cuando salten. Por favor, ya que están un poco como Maradona. Por favor, griten algo piola. Por favor. ¿Pero qué es eso, pelotuda? Me emocioné, me emocioné. Vamos. Así quiero caer en tiempo. ¿Por qué siempre valgo verga? No pasa nada. El dolor es cuando está drogada no pasa nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal fiesto, muchachos? Baila, Camila, baila, baila. Ahí va Dializ, ahí va Dializ. ¿Qué me ha dado Dializ, ah? ¡No! ¡Vamos, Kispe! ¡Vamos, Kispe! ¡Vamos, Kispe! ¡Es verdad, soy gay! ¡Un besito, un besito, Adri!